La Gerencia de Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Limpieza Pública de la Municipalidad de Yarinacocha, desde el jueves acondicionan las calles adyacentes de la Institución Educativa Nº 64896, Capitán FAP, José Abelardo Quiñones. Un agradecimiento por esta preocupación, porque sinceramente la Institución Educativa necesita bastante apoyo y agradecerles por haberse acercado, darse su tiempo para ver el estado en el que se encuentran. Estamos haciendo lo que es la limpieza, recuperación de una calle que estaba totalmente abandonada, los caños naturales que están totalmente tapados, también tenemos un sinnúmero de actividades que vamos a hacer en este centro educativo, tanto inicial y primaria, para que tengan una protección, una adherida a los niños para su año del buen inicio del año escolar. Contribuyendo con el buen inicio del año escolar, Yarinacocha renace, Yerli Díaz Chota, Alcaldesa.